Encuentra! Va Duelas manos Acompañe el hombro con el mentón, va. Va, cruza, va, pierna, sube la mano, va, va, dos, tres, recto, dos, va, ante tu distancia, se vuelve, va, 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 cuatro, va, cruza, pierna, va, 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 dos, va, 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 sube la mano, 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 2 1 2 1 2 1 2 3 5 8 8 10 10 11 13 12 ¡Suele la mano! ¡Suele la mano! ¡Activa!